La semana pasada, a su hijo de 13 años le quitaron su celular y la cartera en la parada del camión, a la salida de la secundaria General 10. El domingo, a un señor que iba en su bicicleta también lo asaltaron. Se llevaron un paquete de jamón y un vaso de crema que llevaba. Solo le dejaron el paquete de pan bimbo relato a una vecina de la colonia Los Ángeles 2. Hay que acercarnos para decirle que ponga más policías, le propone otra de las cinco señoras que integran el pequeño comité. A unos metros de IA, Bárbara Botello rinde su segundo informe de gobierno en la Plaza de la Ciudadanía, en la colonia Presidentes de México, aledaña a Los Ángeles 2. Son las 7.40 de la noche. A la puerta de la Casa Gris, marcada con el número 2618, sobre el bulevar Vasco de Quiroga, las vecinas narran un sinfín de historias que ocurren en su colonia y en lugares cercanos a donde se lleva a cabo el acto oficial. Macheteados, asaltos y robos son el tema de conversación diaria. Lo malo, saben quiénes son los delincuentes y hasta conocen su estribillo. Nosotros no trabajamos, nosotros tumbamos. Lo peor, son sus vecinos y por medio de represalios, no los denuncian. Antes no se metían con nosotros, solo con gente de otras colonias. Ahora, uno debe andarse con cuidado en todos lados. Ni podemos mandar a los chiquillos a la tienda solos porque los regresan sin zapatos. Se queja Rosa, una corpulenta mujer que no rebasa los 40 años y que parece añorar aquel pacto no escrito. La secunda Juana, quien hasta hace cuatro años vivía en Ciudad Juárez. Por eso, advierte que de no detener la inseguridad ahora, el problema puede escalar hasta que León tenga el nivel de violencia de la ciudad fronteriza. Pandillas como las víctimas, los escorpions, los CL, los cholos, los payasos, siembran miedo y campales en colonias como León 1 y Los Ángeles 1 y 2. Pero no hay suficientes policías, resume Juana. Están cuidando la basura, ironiza Rosa. Por eso, se quieren acercar a la que rende su segundo informe de gobierno, para rendirle un informe de lo que pasa en esa zona. Adentro de la plaza de la ciudadanía, datos oficiales van y aplausos vienen. Poco más de 3.000 personas sentadas y en silencio, escuchan a la alcaldesa que luce un impecable traje sastre negro que desentona con su oratoria. Afuera, el asistente personal del secretario del ayuntamiento encara a un puñado de manifestantes que quieren ingresar a la plaza que, según su nombre, supone ser de la ciudadanía, pero no tienen café de invitado. Sus cartulinas en contra de Bárbara y la artillería de consignas contra ella en los labios no pueden pasar. Ricardo Gómez, joven con lentes de pasta gruesa y cabello engomado, junto con Mario Hernández, integrante de la asociación civil Ciudadanos Hartos, exigen exaltados que se les permita el paso a ellos y a la gente que también quiere entrar. No pueden ingresar si no tienen café, insiste inmutable el asistente de Martín Ortiz, antes de retirarse y reingresar a la plaza de la ciudadanía. Ahora, el reclamo lo reciben los policías y los cadetes de la academia que resguarda la entrada. Todo es infructuoso. Los minutos transcurren, pero los manifestantes continúan de pie. Sobre todo, los integrantes de la desconocida asociación Azul y Oro, que agrupa taxistas y comerciantes ambulantes de la entidad, que formaba parte de la privista Confederación de Trabajadores de México. Entre los reclamos dirigidos a botellos antibañes están la inseguridad, el favorecimiento a negocios particulares con recursos públicos, además de la sordera y ceguera que le diagnostican al gobierno municipal. Ese es su informe. Minutos antes de las 8.40 de la noche, oficialmente termina el segundo informe de gobierno. Simultáneamente, los manifestantes también se acarrean entre ellos a sus casas. Los tres informes estaban dados, aunque solo uno, el oficial, fue escuchado. Con un letrero grande de verbena, escrito en letras blancas sobre fondo verde, se anuncia lo que motivó la asistencia de muchas personas al informe. Baile y cena gratis. Los menos afortunados no tienen tiempo ni de taco ni de baile. Su camión ya se va. Es hora de regresar. Fernando Velázquez, Zona Frank.